Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza es más claro que el agua que te necesito me gustas todita completa y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue buena contigo hice la elección correcta de elegirte para estar siempre contigo me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme si me besas me llevas al cielo siento ser el aire me gusta todo de ti eres única por dentro y por fuera a tu lado todo es tan perfecto eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuanto me gustas y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue buena contigo hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme si me besas me llevas al cielo siento ser el aire me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera a tu lado todo es tan perfecto eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuanto me gustas me gusta커 14 jun 14 15 20 20 20 21 20 21 20 20